Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jordi Alfredo Valeriano Corimangia. Bueno, yo pertenezco a la Escuela Profesional de Enfermería. Y el día de hoy yo les quiero comentar sobre mi investigación, la cual se denomina Efectividad de la Intervención de Enfermería Mediante el Aprendizaje Colaborativo y Andragógico en el Conocimiento de la Prevención de la COVID-19 en los pobladores del barrio Yavini 2021. Ahora, como bien sabemos, la COVID es una enfermedad viral, infecto-contagiosa, la cual se ha extendido por varios países, como también se considera como un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque tiene impactos sanitarios, tiene impactos sociales, impactos económicos, los cuales han inlutado a grandes cantidades de familias. Por ende, el Gobierno Nacional, Regional y Local han implementado un conjunto de estrategias para evitar así los contagios. Y de esa manera se puede prevenir la COVID-19. Ahora, como bien sabemos, el Ministerio de Salud se clasifica la prevención de la COVID-19 en dos aspectos muy importantes, los cuales son las barreras protectoras, la cual engloba lo que es el uso de las mascarillas, al uso de los escudos faciales. Por otro lado, encontramos lo que es las precauciones estándares, lo cual engloba lo que es al lavado de manos, al distanciamiento social, lo que es al uso de alcohol en gel. Ahora, la problemática que se pudo evidenciar es el desconocimiento por parte de los pobladores del barrio de Avila, porque ellos no cumplían, ellos tenían comportamientos de riesgo inadecuados, por lo cual se realizó la investigación. Ahora, la importancia de la investigación se basa en incrementar los conocimientos de los pobladores, en que ellos adopten medidas saludables, hábitos saludables. Ahora, de los 116 pobladores, el 57.6% obtuvo un conocimiento deficiente en el pre-test. Una vez que se educó y se intervino mediante la educación de enfermería, estos pobladores incrementaron sus conocimientos con el 77.6%, lo que nos quiere decir que hubo efectividad. Bueno, ya finalmente, llegando a la parte final, para mayor información sobre mi investigación, les invito a visitar el repositorio de la Universidad Nacional de Altiplano Pono. Bueno, quiero agradecer a la profesora, la doctora Eslenicia Zabarca Fernández. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.